Arranca el mes de agosto y con él una nueva escala para los campus deportivos de Sanse, en los que cientos de chavales están sudando la gota gorda este verano. Es que los valores, yo siempre digo que el deporte es un vehículo fundamental y sobre todo idóneo para la educación, porque precisamente por esa educación en valores que a través del deporte se manifiesta, el trabajo en equipo, de cooperación, de liderazgo, de autonomía, de disciplina, de juego limpio, de esfuerzo. La temporada, nos cuentan, está yendo de maravilla, con los campus a tope de energía y de participación. Está saliendo muy bien, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de nuestros clubes deportivos que están dando el do de pecho, como siempre. Todos los clubs están haciendo encuestas de evaluación, vamos a analizarlas. Algunas quejas, a día de hoy, solamente tenemos una. Ahora, con el nuevo mes, entran o siguen en escena los campus de fútbol, balomano, baloncesto, judo y tenis de mesa, que tendrán actividades hasta el 23 de agosto, excepto tenis de mesa que concluye el día 10. Nos confirman desde la sección municipal de deportes que en dos de ellos, aún queda alguna plaza disponible para la segunda quincena de agosto. Quedan algunas plazas, no muchas, pero alguna queda todavía. En concreto, para el club de baloncesto Zona Press, que desarrolla los campus en el velódromo, y para el club deportivo de judo, Fraimor, con los campus en el Polideportivo Municipal de Saboyal, con los que se puede contactar directamente para solicitar información y plaza. Los campus deportivos de verano de Sanse nacieron con la idea de ofrecer un espacio deportivo y de ocio a los niños y niñas durante el verano, además de ser una forma de ayudar a las familias a conciliar la vida familiar y laboral durante las vacaciones estivales. Para que las familias estén tranquilas, para que los chicos se lo pasen estupendamente bien y para que Sansefes Están Diego Reyes sea un modelo, ya no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en el resto del Estado, de cómo está gestionando la conciliación a través de entidades sociales sin ánimo de lucro. Este año, como novedad, son los clubes deportivos los que gestionan directamente estas actividades. Es el tejido social más importante del municipio, no solamente por su cantidad, sino por su calidad. Por las que a lo largo de todo el verano habrán pasado más de 7.700 niños.